Así de lleno se encuentra el aeropuerto de El Salvador. Miles llegando a conocer y visitar nuestro país. Turistas de todo el mundo llegando. Muchas familias volviendo a ver a sus familiares. Todos llegando contentos de estar de nuevo en el país. Familias completas llegando y esperando. El Salvador cada día es más visitado y conocido. Ahora todos se sienten seguros aquí. El Salvador está cambiando cada vez más. ¡Gracias!